Hola, hola mi gente, bienvenidas aquí a un nuevo video, esperando se encuentren súper bien. Ahí tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. Pues mire, aquí estamos con otro video para ustedes con mucho amor. Y pues aquí está mi mami. Así es, mi gente, sean bienvenidos a otro video más aquí en la mañana, haciendo los diasteres de la casa, pues dándole gracias a Dios. Por otro día más que Dios nos ha regalado, pues ya hemos amanecido con un sol bien bonito. Y con ánimo, mamá. Y con ánimo, claro. Porque en veces uno no tiene ánimo de nada. Y yo siempre he tenido nada, no sé todo, hija. No, mentira, en veces no tiene ganas de hacer uno nada. Cuando se siente enfermo. Así, cuando se siente enfermo. Pues sí. Si o no, uno no tiene ganas de hacer nada. Bien, señor. Hay días que sí, mi gente, yo no tengo ganas de hacer nada. Es un día que en serio. No me dieron ganas de hacer nada. Pero ese es el que está enfermo uno, me dijo. ¿Ah? Porque está enfermo uno. Pues sí, pues sí, por eso tiene que uno... No, y en veces me agarra, mi gente. Pero no sé si será otra cosa que me dejara como de... Pero como no me ha ido a chequear, no sé qué será. Yo nunca sé, no sé qué será presión o no sé. Se le sube, se le baja uno. Pero a veces sí me agarra como... Como que no me gusta hacer nada, ¿va? Pero cuando como algo... Esa es la presión. Esa es la presión. Se le baja la presión. Así es que aquí están lavar unos dos trastecitos. Como siempre, no sé otro más. Ah, sí. Como siempre, como siempre. Trastes siempre... A veces no hay ganas y comida, pero trastes... Sí, pero trastes siempre aguda. Es como dicen, me salió a mí en Facebook. Que ropa para lavar sí le salía, así como está montonada. Pero a la hora de salir, o sea, no haya ni una. No es porque este chuca no quede, uno no haya que ponerse. Pero chuca sí. Ah, no, chuca es que uno, miren, cuando... No más, como ya les ha dicho, porque me cambio unas dos veces, tres veces al día. Y yo la lavo, o sea, la que me la quiten, me la lavo, pero... ¿Qué es bien, pues? No. Es que uno... ¿Qué es bien que no? Pues solo me la quito y ya. Ajá. Y va aquí, aquí está la cosa. Entonces, miren, ahora voy a lavar maíz. Aquí, miren. Ustedes van a ir un día, pues. Miren, pues no estamos en el tiempo, pues, en la despertación. Diciendo. Yo ya les ha dicho a ustedes que a mí no me gusta el... No me acerquen mucho a la cama, así, no se me van a hacer así, no gratis todo, miren. No. No. Miren, miren, mi papá me regaló un carmán. Pero ven, se le caló. Ajá. Me gusta calar. Entonces yo con la vez, el cacero, me echa limón. Mira, bien limón. Uno. Así que, miren, un mil sepulcro ya. Blanquito, va. Blanco. Y aquí te voy a devolver también. O sea, como que lo mismo de la cala, hace que ponga más blanco cuando le echa limón, porque... Sí. No, el maíz normal no queda así. No. No queda así. Y ahí es, este es recién cocido. ¿Y ese? Sí. Yo le digo, mami, y usted, mami, porque tiene puñitos de maíz. Sí. 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 Sí, porque miren cómo estaba. Miren cómo está. Este está calado. Aquí ve. Miren. Pero como el bocal es amarillo, no lo va a mirar bien. Bien, pero se mira ahí, caladoso. Se mira acá, caladoso, mami. Sí. Entonces, aquí... Este es caliente. Este es caliente. Por cierto, de ahorita, para que en el molino, no se sienta. Porque en el molino, la gente, pues, es cierto que es molino, va. Pero, sí, se siente. Le dice, bueno, es caliente, es que no se va. Ajá. Mira, a mí me da cosa cuando... Porque en veces uno no, o sea... A fuerza va con maíz caliente, pues, porque en veces uno no... No sé cómo explicarle. Y da cosa, pues, este... Ajá, porque se voy en el molino que está... Diferente, como que lo muele, diferente el sonido, o sea... Que se mira que es caliente. Y yo ahí, agachada. Y también que sale la masa bien. Ajá. Sí, ellos las tocan, pero ya, ese es problema de uno, porque uno no es papá y caliente. Y por eso le vamos a revolver. ¿Ven? Sí. Entonces lo vamos a revolver. No, es que se va. Miren, para que a ustedes no les cueste este, lavar maíz, les invito a que hagan ese invento. Que le abran hoyo al guacalito. Al guacalito. Y después que no tengamos canasta, tenemos ese, pero se le trae los maíces. Bueno, a este no. Este no, pero se quiebra rápido, porque son bien delgados. Entonces nosotros por eso, este, lo hicimos así. Y tiene años, creo yo, ese. Y tenemos esa, pero esa se le están comprando. Sí. Este, mi cuñada hizo uno a ella, que me dice, yo vi de mes en un video, porque cuando estaba grabando yo sola. Y usted había hecho un guacal con hollito. Ajá. Ah, le digo, sí, es que así no me cuesta para lavar. Y vine y yo le hice uno. Ah, de verdad. Sí. Sí, la verdad no cuesta, sí. Porque ya, ya, este, sale todo, ya sea la cal que tiene como piedrita y el agua, el agua. O sea, así. Y no se gasta mucha agua. Ajá. Sí. No. A mí, a mí así como la vas en otro guacal, como, o sea, que no, ajá. Sí, me cuesta porque está le botando el agua, botando el agua. Y cambia así, solo búsquese un alambrito, mire, algo durececito y lo pone a calentar y ya. Es que, es que, pero yo no he visto, es que hay unos diferentes, bien bonitos, como, como bien, bien bonito el guacalito, no es de estar así como, digamos, así, así, no que es como, como puntudito, mami. Ah. Es de esos teníamos nosotros porque no. Ah, vaya. Ajá. Y aquí quedó bien bonito, mami. Ok. Tengo que tener todo pálido. No, mami, hoy sí ya se mira bien. Va a salir bonita la masa. Sí. Y también me va a quedar bien, mami. Sí, sí. Así que vamos, estamos ya, para, lichándolos para no muerden. Sí, sí. 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 Aquí, sí, que tiene. No, mira. Nos salió Mati. No, que nosotros, miren, olemos una bocalada de estos. Ajá. Bueno, a veces nos faltó la mano, bueno, como mi papi lo regaló May. Ajá. Entonces, mira, me dicen que hacen falta los tortos. Sí. Así que, dijo Andrea, ahora vamos a hacer otras cosas. ¿Uno, te lo hago, hombre? Ajá. Ajá. Mira, aquí está la cosa. Me tiene un choyote, mami. Me tiene un choyote algo, algo raro, dijo. Que vamos a hacer. Vamos a hacer. Ya tiene rayado ahí. Papi, te lo tienes, la trajo. Bien, ahí está. Me va. Entonces, ahorita mi mamá me va a rayar estos gallotes para hacerlos fritos. Así es, vamos a hacerlo. Listo. Estos son unos gallotes que la Andrea andaba cortando un día, creo yo. Sí. Me parece traer uno con hueso porque yo le voy a... Quiero comer con un conservador. Ajá. ¿Usted le quiere ver si le gusta el ayol? Él come yuca, mi gente. Ajá. Él le ha sido bien. Él es vegetariano. No lo está agarrando, al revés. Al revés. Ay, Dios mío. Como cuando yo lo hago, ayúdete. Así que, esperando que les haya gustado este video porque le estamos haciendo. Bueno, mañana. Y esperando que los vean en el siguiente video, que regalen ahí, pues, el like. Dejen en el comentario si les gusta o no les gusta. Así que, así que, así que vamos a ir siguiendo, viendo, ahí. Se quedó como empatada yo, mi gente. Ya este proceso ya nos vamos a enseñar, ¿verdad? Todo lo que tiene, que solo porque, ya, o lo frito lo vamos a hacer y lo vamos a comer. Así que, como el ayote se puede comer, como sea. Entonces, mi gente, pues, muchas gracias por verlo visto y, pues, vamos a seguir viendo en el siguiente video. Así que, hasta el próximo. Hasta el próximo.